Muy buenas noches lectores de la Ola Digital. A continuación les acercamos un resumen informativo con los titulares más destacados de la jornada. Estamos evaluando el aumento del monto de la tarjeta alimentar. Fueron declaraciones del Ministro de Desarrollo Social al indicar que el precio de la canasta básica aumentó en los últimos meses. La provincia de Buenos Aires se propone vacunar a 126.000 personas por día. Así lo anticipó el Ministro de Salud bonaerense Daniel Goyan, quien dejó en claro que el dispositivo para la aplicación de la dosis de la vacuna rusa Sputnik V está muy bien organizado. El Hospital de Niños, habilitado para cirugías de alta complejidad. El Centro Hospitalario Provincial obtuvo la recategorización que lo habilita a efectuar esta intervención. Estafas en Embalse y Vicio General Belgrano. Ambas denuncias ingresaron el miércoles. Crece en Calamuchita la preocupación por el incremento de este tipo de operaciones delictivas. Rescates, personas extraviadas, atenciones y tareas de prevención en Santa Rosa de Calamuchita. La Dirección de Seguridad del Municipio informó las características del último mes. Además, hablaron sobre la seguridad pública, la cual es responsabilidad de la policía. El índice de peligro de incendios forestales estará entre muy alto y extremo. El aviso rige desde hoy viernes y hasta el próximo domingo. Habrá vientos moderados, alta temperatura y baja humedad. La Agenda 2021 de la Cumbrecita pasará por la sustentabilidad y la educación. Lo expresó así Daniel López, jefe comunal de la localidad. Dentro de los principales proyectos se encuentra un parque solar y la construcción del colegio secundario. Estos fueron los principales titulares de la jornada. Recordá que para mayor información podés ingresar a www.laola.com.ar Además, nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como Laola Digital. Que tengan todos ustedes una buenas noches. ¡Gracias!